Hola, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este mensaje de los ángeles de los guías es para ti. Este mensaje en el día de hoy vamos a ver qué es lo que los guías quieren decirte, cómo está tu estado anímico, cómo te encuentras, qué es lo que posiblemente no estás viendo. En estos vídeos que se están, que son titulados con este mensaje es para ti. Vamos a ver los mensajes que de verdad tienen pues los seres queridos posiblemente si en ese momento se quieren mostrar, pero sobre todo el mundo espiritual, los ángeles, los arcángeles, los guías, tus protectores, qué es lo que realmente necesitas saber quién decirte, ¿vale? Vamos a ver, no tienes que elegir entre dos opciones. Aquí vamos a hacer un conjunto entre consejitos y mensajitos, ¿vale? No tienes que elegir, quédate tranquilito, yo únicamente quiero ver cuál es el mensaje de los ángeles para ti. Céntrate, ser dispuesto, dispuesta a recibir esto, ábrete al mundo espiritual, a la fe, a la confianza, a conectarte contigo mismo. Respira profundamente, quédate en calma, deja que las energías fluyan y si tienes la sensación, la necesidad de llorar, pues llora, ¿vale? Si tienes las ganas de quedarte tranquilo, paralizado, lo que sea, hazlo. Si tienes las ganas de moverte porque te relaja más, hazlo. Lo que a ti te ocurra para centrarte en estas palabras, hazlo, porque lo más importante es que tú estés bien, ¿vale? Mira, este mensaje es para ti, de los ángeles, de los guías, de tus seres queridos protectores. Significa no temas a pedir ayuda. Si tú estás en un momento de tu vida, que te sientes solo, abandonado, triste, sin esperanza, sin saber respuestas, sin saber qué camino has de coger, ¿vale? Porque estás en una incertidumbre, en una encrucijada, desesperado, no te preocupes. El tarot te quiere decir, bueno, los ángeles te quieren decir, mira a tu alrededor, abre los ojos, a tu alrededor tienes ayuda, no únicamente angelical, no únicamente de tus guías ni protectores, ¿vale? Sino de personas que realmente te apoyan, que realmente quieren tu bien, que realmente están dispuestos a ayudarte, pero abre la vista, abre los ojos. Es la hora de llenar su vida con color, es la hora de darse algo armónico en su vida, es la hora de estabilizarte, es la hora de, fíjate nada más, ponerte activo. Tus ángeles te dicen, nosotros te podemos guiar, nosotros te podemos dar las señales, nosotros te podemos dar fragancias muy bonitas que tú fueras para ver que estamos allá, pero quien se tiene que poner activo en primer lugar eres tú. Confía, confía que tú puedes, confía que todo va a dar un giro, confía que nada se queda así, que vas a encontrar la solución, pídenos ayuda. Ora, competiciones positivas, afirmaciones positivas, yo soy una persona próspera, abundante, sana y feliz. Yo agradezco cualquier circunstancia, cualquier reto, cualquier situación de mi vida. Yo soy capaz de enfrentarme a cualquier situación para solucionarla al mayor bien de mí y de los demás, ¿vale? Aquí la vida te quiere decir, los ángeles te dicen, aunque ahorita mismo estés sola, aunque ahorita mismo no quieres o crees confiar en nadie, confía. Tu intuición te llevará siempre al momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas. Ábrete, ábrete a la espiritualidad, ábrete a la fe, todo lo que tú quieras lograr está en ti. Tú cambias todo con un pensamiento, actívate, confía, ábrete, ¿vale? Es la hora de cambiar tu ritmo de vida, es la hora de sonreír, es la hora de, de verdad, escuchar a esa intuición que habita dentro de ti. Tu intuición siempre te llevará al mejor camino, te advertirá, te dirá cuando hay un peligro, ¿vale? Pero también te llevará al camino correcto porque te lo mereces. Es la hora ya de darle un giro a tu vida. Aquí dicen los ángeles, el arcángel Miguel, arcángel Gabriel, arcángel Rafael, Metatron, Josphiel, Jamuel, te están diciendo, estamos aquí. Usa los colores del arco iris, usa los colores de nuestra sanación, usa el verde, ponte algo verde, una velita verde, una blusita verde, unas calzones verdes si quieres, una pulserita verde, algo azulito para el arcángel Miguel que te proteja, arcángel Rafael con tu divina luz verde, que te sane, que te guíe, que te, o sea que gente aquí lo que está diciendo muy bien en los ángeles es que es la hora de confiar, es la hora de ser la reina, el rey del ajedrez, es la hora de darle un giro a este juego que se llama vida, esta aventura que se llama vida de a 1360 grados porque tú puedes con la confianza en ti, con la confianza en el Padre Santo, con la, con la fuerza de voluntad que tú tienes, vale, vas a madurar, vas a encontrar esa solución porque te vas a abrir en el momento que tú quieres, ábrete, los ángeles, tus guías están ahí para indicarte el camino correcto, con tu intuición te están manejando ya o te están navegando a un puerto más estable para ti, pero que tienes que hacer, resucitar como el ave fénix de la ceniza, no rendirte ante nada ni nadie, acepta los cambios, acepta que hay una energía muy espiritual en ti, una sabiduría muy bonita, un despertar de conciencia que vas a poder vivir en estos momentos con la guía y la protección divina, pero sobre todo con todo ese conocimiento que has adquirido en esta vida terrenal, vale, vas a recibir con un pensamiento que vayas a cambiar, con una actitud que vayas a cambiar, con un decir si quiero darle un cambio a mi vida, si quiero que me ayuden, si quiero ser un soporte, si quiero salirme de ese estancamiento, si quiero hacer todo lo posible para ser feliz, para sanar, vale, vas a poder celebrar la vida porque tú dale permiso a los ángeles, a los arcángeles, a tus guías, a tus protectores que puedan actuar en tu vida, vale, dale el permiso, celebra la vida con armonía, con estabilidad, con abundancia y con prosperidad, este mensaje de los ángeles y de los guías te quiere decir, confía en el Padre Santo, confía en los ángeles, confía en los seres queridos, confía en Dios sobre todo, pero sobre todo confía en ti, es la hora de ser más amigable contigo, fuera de ansiedad, fuera de confusiones, fuera de manipulaciones, fuera de dominio, es la hora ya de confiar en ti, en el plan y la hora divina, que es la hora ya de darle un giro a tu vida porque estás acompañado, no estás sola, tienes ayuda angelical y también tienes ayuda eternal, gente con esto me quiero despedir, dale a la vida y al amor al color que tanto deseáis, gente vuestra intuición siempre os llevará hacia mi canal, hacer que Alaina Tarot pueda crecer cada día más, que estos mensajes que los ángeles de verdad os quieren dar a través de las cartas, vuestros guías que os quieren hacer despertar, vuestros ancestros que ahí están también en vuestra genética, vuestros seres queridos que están a vuestro alrededor y por alguna razón, alguna gente no lo pueden ver porque están en un duelo, en una desesperación, en un renegar, abrir a ese mundo, abrir a la espiritualidad, vais a ver lo bonito que es recibir las señales y el apoyo también de la vida, trenar de Dios, de los ángeles, porque estamos en un mundo muy cambiado y es la hora de despertar, resucita como el ave fin de la ceniza, no tienes nada que temer, al revés, tienes todo por ganar, ¿vale? Gente, suscríbete a mi canal, púlsame un like, pulsa la campanilla, mira también mi comunidad que ahí también dejo mensajitos, recuerdos también que vamos a hacer los superchats ya mismo en este mes de febrero en español, ¿vale? También os recomiendo visitar la visita, visitar la página perdonad de Abdul Tarot, ahí vais a encontrar una persona muy sabia, muy honesta, una persona que de verdad hace la lectura del tarot terapéutica, una persona que es digna para daros más que esos mensajes, o sea que no que sea digna, que si no es una persona que es tan maravillosa que os pueda hacer la lectura de vuestra vida, gente, es una bendición poder toparos, eso iba a decir, poder toparos con una persona como Abdul de Abdul Tarot para poder realizar una lectura privada con él, o si queréis también a través del WhatsApp una lectura privada conmigo, ¿vale? Gente, os dejo un beso y nos vemos, bye.